Le quiero contar a ustedes la génesis de este comentario que voy a hacerles. La génesis tiene que ver con una afirmación de Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que a mí me dejó perplejo. Primero quiero que la escuchen. En la década del 70 también se tomaban universidades. Y se tomaban universidades y después se generaron movimientos que utilizaron la violencia para expresar sus posiciones. Se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión. Esos procesos son negativos. Yo creo que uno puede expresar una protesta, no digo que no, pero la tiene que expresar dentro de los carriles normales. A ver, con buenos modales la lógica de Guillermo Francos, es decir, hay un paralelismo, me parece absurdo, increíble, entre la toma de universidades en los 70, lo que generó movimientos subversivos, así lo define, y la represión. Lo que está avisando es, ojo, porque este proceso termina con represión. A buen entendedor creo que sobran otras explicaciones. Y yo me pregunté en ese momento, cuando pasamos este audio, digo, ¿cómo puede ser que un dirigente que viene del peronismo? Y muy enojada y con razón, Kelly Olmos, una histórica dirigente del peronismo, me dice, Reinaldo, no me anotes a francos con nosotros, es un hombre que está formado en la Armada. Y es verdad, porque nació en el hospital naval de la base de Puerto Belgrano, hijo del vicealmirante Raúl Francos, oficial comprometido en el movimiento cívico-militar que dio origen al golpe llamado la Revolución Libertadora. El padre de Francos participó del golpe que derrocó a Juan Domingo Perón, fue director además de la escuela naval militar. Y la carrera de francos está más ligada a Manrique que al peronismo. Se formó en la Universidad de El Salvador, es abogado. Durante los gobiernos de facto de Roberto Marcelo Liviston y Alejandro Agustín Lanusse, entre el 70 y el 73, se desempeñó como secretario privado del Ministerio de Justicia en esas dictaduras. Luego trabajó como abogado del Departamento de Asuntos Jurídicos con el Ministerio de Justicia en la presidencia de María Estela Martínez de Perón. Entre el 76 y el 85, entre los gobiernos de Videla y Raúl Alfonsín, fue director del Instituto Nacional de Crédito Educativo. O sea, volvió a ser funcionario de la dictadura militar. Su carrera política estuvo más ligada a la candidatura de Francisco Manrique, también un antiguo oficial de la Armada, de la Marina, que compitió con Héctor Cámpora. Y bueno, después la historia más reciente sí, lo asocia primero a Manrique en la Vuelta a la Democracia, participó del Partido Federal, tiene una larguísima carrera. Fue también en algún momento candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical, siendo uno de los tres extrapartidarios que participaron en esa campaña. Lo voy a resumir, en el 89 también fue parte de la Federación Federalista Independiente, que apoyó la candidatura de Angelos, también la candidatura de Fernando de la Rúa. Bueno, más cerquita participó también en campañas junto a Gustavo Vélez. Gracias a Vélez y a su relación con Daniel Scioli, porque fue funcionario de Daniel Scioli también en la provincia, fue primero electo diputado y después fue funcionario de Alberto Fernández. Pero tiene razón, Kelly Olmos, tiene más que ver con su formación militar y de la Armada, la afirmación que hizo pública, que con una tradición del peronismo. Después tiene esa maleabilidad que tiene muchos dirigentes en la Argentina, que de pronto tienen un origen y terminan representando intereses que parecen contradictorios con los que dicen representar. Yo creo que está más cómodo como jefe de gabinete de este gobierno que en cualquier otro francos. Pero de alguna manera me parece que tiene razón Kelly Olmos explica esta frase. Su formación y su origen en la política explica que el jefe de gabinete haya asociado las tomas de los estudiantes en defensa del presupuesto universitario a las tomas ocurridas en los 70 que, como advirtió de manera irresponsable, terminaron en represión.